hola qué tal para emblemas de méxico el poder de la imagen en la nueva era de la información para el auditorio del noticiero en redes la repentina muerte del doctor esgar carrascosa valencia y su lamentable pérdida del analista político de gran tamaño intelectual profesional y humano en la lucha inquebrantable por las causas justas es la peor noticia de esta semana el doctor esgar carrascosa conocido por su firme apoyo a la cuarta transformación ha fallecido el doctor quien era una figura destacada en el ámbito político por sus análisis y comentarios en noticieros y redes sociales su trabajo y perspectivas en torno a la administración actual habían sido ampliamente seguidos y comentados la noticia de su fallecimiento ha sido recibida con pesar en diversos sectores que valoraban su contribución al debate político sin duda alguna el doctor esgar carrascosa valencia siempre se distinguió como un gran comunicador veraz inteligente y solidario con las causas populares informó para emblemas de méxico daniel cruz benítez nos vemos en el siguiente reportaje muchas gracias di y y y y y y Gracias por ver el video